¡Hola a todos! Empezamos a hacerse la edición de las Aulas de Salud de Política Artificial de Ibar. Queremos agradecer al alentamiento de Ibar que nos ayuda a organizar estas Aulas de Salud. Hoy tenemos el equipo multidisciplinar, Policlínica, que está haciendo en el centro de Ibar de Policlínica la habitación cardíaca. Está la doctora Laura Quintas, que es cardióloga. Javier Muño, licenciado en Actividad Física y Deporte. La nutricionista Aurora Cid. Y Hermione Camirre, que es la psicóloga. Cuando terminen sus ponencias, haremos un tono de preguntas para que puedan preguntar todo lo que quieran. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos, por tanto, con el aula de salud de hoy. Y el aula de salud de hoy comienza con las palabras, cuida tu corazón. Y por tanto, lo primero que vamos a hacer es un decálogo de una vida cardiosaludable. Como podemos llevar con unos consejos una vida cardiosaludable. Empezamos llevando una alimentación cardiosaludable. Se trata de realizar una dieta equilibrada y ganeada, disminuyendo al máximo el consumo de sal, azúcar y alcohol. Realizar ejercicio físico de forma regular. Después hablaremos de los beneficios que aportan a nivel cardiovascular el ejercicio físico. Tercero, no fumar. Sabemos los efectos perjudiciales que tiene el tabaco, no solo a nivel cardiovascular, sino también a nivel de otros sistemas, favoreciendo el desarrollo incluso de cáncer. Controlar la tensión arterial. Se debe de vigilar periódicamente las cifras de tensión arterial. Cabe la posibilidad de que una persona tenga cifras de tensión arterial elevadas y que esto no le produzca ningún síntoma. Hasta que aparece un evento cardiovascular que puede ser grave. Debemos de cuidar también los niveles de colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Para ello es necesario realizar una analítica periódicamente y otra vez la dieta adecuada y la realización de ejercicio físico nos ayudan a mantener los niveles de colesterol y de azúcar que están controlados en sangre. Debemos de evitar el sobrepeso y la obesidad. Y nuevamente la dieta y el ejercicio nos ayudan a ello. Y no solo mantener un peso adecuado. Es especialmente importante la grasa que se acumula en el abdomen. Se debe de medir el perímetro abdominal. Porque la grasa que se acumula en el abdomen es especialmente peligrosa para el corazón. Debemos de aprender a controlar la ansiedad y el estrés. Estos son también perjudiciales para el corazón. Y por último, cada persona debe de intentar conocer cuál es su riesgo cardiovascular. A partir de si es fumador o no, de los niveles de tensión arterial que tiene, de los niveles de colesterol, de los niveles de azúcar, etc. Y a partir de su riesgo, pensar cuál es el estilo de vida y las medidas que tiene que tomar para reducir ese riesgo. A continuación, vamos a centrarnos un poquito en el tema de hoy. Y vamos a hablar de los beneficios que tiene la realización del ejercicio físico a nivel cardiovascular. Por un lado, tiene beneficios sobre el control de los factores de riesgo. Modifica favorablemente el perfil lipídico, el perfil de las grasas. El ejercicio físico disminuye las cifras de colesterol total, también del colesterol malo o LDL, y disminuye las cifras de triglicéridos, que son otro tipo de grasas distintas al colesterol, pero que también son perjudiciales para el corazón y para las arterias. Y por otro lado, incrementa el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Por supuesto, facilita también el abandono del tabaquismo, la realización del ejercicio. Nos ayuda a mantener el peso controlado. Ayuda también al control de la tensión arterial. Los pacientes hipertensos mantienen mejor controlada su tensión cuando realizan ejercicio físico. Y a veces, esto nos permite incluso disminuir la dosis de los tratamientos de los ojos. Y también el ejercicio físico mejora el metabolismo de los azúcares, de los carbohidratos. Y esto es importante, tanto en los pacientes prediabéticos, que todavía no están tomando tratamiento, el ejercicio ayuda a regular muy bien los niveles de azúcar, y muchas veces en los pacientes diabéticos incluso reduce las necesidades de insulina. La realización del ejercicio físico de forma regular. El ejercicio físico también tiene efectos beneficiosos sobre el corazón. Mejora la contractividad del miocardio, del músculo cardíaco. Y mejora el parámetro que nosotros denominamos función ventricular. Además, mejora el riego neocardico, mejora el flujo a través de las arterias coronarias, que son las que llevan el riego sanguíneo a ese músculo cardíaco. Y también previene la aparición de arritmias. Especialmente, previene la aparición de fibrilación ventricular, que es la arritmia que, más frecuentemente, es la responsable de la muerte súbita que ocurre en pacientes que ya tienen y sufren una cardiopatía isquénica. Y además, está demostrado en ensayos clínicos que disminuye la mortalidad cardiovascular. La realización regular de ejercicio físico disminuye la mortalidad en pacientes cardiópatas. Pero no solo en pacientes cardiópatas. También se ha demostrado que cuando se compara la mortalidad de personas sanas, no cardiopatas, activas, frente a personas sedentarias, también se disminuye la mortalidad con eventos cardiovasculares. Y finalmente, sobre los síntomas. El ejercicio físico realizado de forma regular mejora la capacidad funcional. Es decir, mejora la capacidad de ejercicio físico que tiene esa persona. Mejora la sensación de fatiga y el cansancio que la actividad física produce. Y además, disminuye el nivel de ansiedad y fortalece la autoconfianza de la persona. Y en este contexto, para aprovechar al máximo los beneficios que el ejercicio físico tiene a nivel cardiovascular, surgen los programas de rehabilitación cardíaca. Los programas de rehabilitación cardíaca son un conjunto de medidas que persiguen la recuperación del enfermo que padece o ha padecido una cardiopatía hasta conseguir unos niveles óptimos tanto a nivel físico del paciente como a nivel psicológico y a nivel social y laboral. El objetivo de este conjunto de medidas es que los pacientes recuperen una vida lo más normal posible y lo más rápidamente posible y si no, adaptarse a las limitaciones que esa cardiopatía les supone. Es un programa integral. Es un programa que incluye que incluye prescripción de ejercicio físico, educación, entrenamiento físico, modificación de los factores de riesgo, una evaluación clínica y estratificación. ¿Qué pacientes son los que se pueden beneficiar de los programas de rehabilitación cardíaca? Pues principalmente los pacientes que han sufrido un infarto. También los pacientes que han sido intervenidos de corazón, bien sea de un problema de válvulas o sea un problema de arterias. Los pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, una angina de pecho estable que probablemente se les ha realizado un cateterismo y se les ha colocado algún estén. Los pacientes con insuficiencia cardíaca también se benefician de los programas de rehabilitación. Y aparte de los pacientes cardiópatas, también aquellas personas que no tienen una cardiopatía conocida pero que tienen un alto riesgo cardiovascular por ser hipertensos, por tener niveles elevados de colesterol, porque son diabéticos, porque son obesos, porque tienen antecedentes familiares. Esas personas también se podrían beneficiar del programa de rehabilitación cardíaca. Los programas de rehabilitación cardíaca constan de tres fases. La primera fase, o la fase 1, es aquella fase que ocurre durante la hospitalización, en el hospital. Consiste fundamentalmente en la movilización precoz del enfermo, que se empiece a mover de forma temprana evitando periodos prolongados de encamamiento. La fase 2, que después mi compañero hablará más detenidamente, es la fase que incluye, por un lado, una valoración cardiológica con una realización de una prueba de esfuerzo para estimar cuál es la capacidad funcional de cada paciente y poder prescribir después el ejercicio físico, evitando riesgos y complicaciones. Que el ejercicio físico se haga, se realice de forma segura. El licenciado en actividad física se encarga de prescribir el ejercicio individualizado y de supervisarlo. También incluye un taller de nutrición, que mi compañera después, Aurea Cinta, hablará de ello, y un taller de psicología, que también Edurne y Cairre nos hablará de ello. La fase 2 es la que ocurre en los primeros meses después del alta hospitalaria. Y finalmente está la fase 3. La fase 3 es la fase de mantenimiento, cuya duración es ilimitada. Es para el resto de la vida. Se trata de que los pacientes pongan en práctica y mantengan todas las cosas que han aprendido en el programa de rehabilitación cardíaca y los hábitos que los mantenga en el resto de su vida. El servicio de rehabilitación cardíaca se encarga de hacer una prescripción individualizada del ejercicio para cada uno de los pacientes. Y ahora, mi compañero Javier Muñoz, licenciado en actividad física, continúa. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quería dar las gracias a la supervisora de fisioterapia de Donosti, a Arantxa por el apoyo, por todo esto que hemos comenzado. Para nosotros es un proyecto bastante interesante. Bueno, primeramente quería sacar un poquito de edad, sacar unos datos porque es importante para hablar de números, ¿vale? Estamos hablando de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Entonces es un dato muy importante. Se calcula que en el 2008 el 30% de todas las muertes fueron provocadas por enfermedades cardiovasculares, ¿vale? 7,3 millones por cardiopatías coronarias y 6,2 millones por accidentes, ¿vale? Afectan a ambos sexos por igual y más del 80% se producen en países de ingresos bajos o medios. Se calcula que en el 2003 se murieron en torno a 23,2 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Sobre todo por cardiopatías y accidentes. Y por lo tanto se prevé que se han sido la principal causa de muerte. Ya la Organización Mundial de la Salud nos habla de prevención, ¿vale? Un término muy, muy importante en el ejercicio físico y en general en la salud, ¿vale? Bueno, como ha dicho la doctora Quintas, los beneficios del ejercicio físico los vamos a pasar un poquito por encima. Los beneficios del ejercicio físico los vamos a pasar un poquito por encima porque ya la doctora Quintas los ha nombrado, ¿vale? Bueno, entre ellos, pues eso, control de la ansiedad, bajada de peso, mejora de la forma física, tolerancia a ejercicio físico, reducción de arritmias, evita ansiedad, mejora de calidad de vida en general del paciente, ¿vale? Bueno, pues eso sí que es importante. Bueno, pues eso sí que es importante. Bueno, pues eso sí que es importante. Un profesional de la actividad física que le marque unas pautas sobre qué es lo que debe de hacer, cuántas veces, en semana, etcétera, ¿vale? De hecho, puede llegar a ser hasta peligroso si lo realizamos de manera libre, ¿vale? Otra cosa que es muy importante, no sirve de nada un buen programa de ejercicio físico si no se cuida la alimentación o si el organismo no está en equilibrio, ¿vale? Bueno, las fases, como ha nombrado la doctora Quintas, fase 1, que la voy a pasar por encima, me voy a centrar en la fase 2, que es la fase que actualmente trabajan nuestros pacientes en las instalaciones de policlínica, son pacientes ambulatorios, ¿vale? Como ha documentado la doctora, vienen con una prueba de esfuerzo, ¿vale? Y el ejercicio que realizan en las instalaciones de policlínica lo comentaremos a continuación, ¿vale? Paralelamente a ello se hace una prescripción de ejercicio físico para los pacientes, porque al final a nuestras instalaciones se acuden únicamente dos veces en semana, ¿vale? Entonces, paralelamente se les hace una prescripción de ejercicio físico para que realicen, no tanto en sus casas como en el polideportivo o en la instalación, ¿vale? Y la fase 3, como ha comentado Laura también, se trata la fase de continuación, porque al final el periodo de la fase 2 los pacientes están entre 26 y 32 sesiones aproximadamente con nosotros de ejercicio físico y ahí se termina todo. Entonces, es a partir de ahí cuando el paciente debe hacer más hincapié en seguir cuidando su salud en general, ¿vale? Los objetivos que buscamos en la fase 2, realizar ejercicio de manera formal y segura, que sea supervisado y monitorizado, ¿vale? Continuamente monitorizado por el cardiólogo e incorporar al paciente a las actividades recreativas según su estado clínico y ofrecer pautas tanto al paciente como a su entorno para potenciar la redención, ¿vale? El término que hablábamos en principio es tan importante. Una pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué debo de hacer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas repeticiones? ¿Vale? Bueno, eso lo hice en la actividad física, lo hace basado en la prueba de esfuerzo que comentaba Laura. Aparte, en la primera visita que nos hacen los pacientes se hace una historia clínica deportiva haciendo una estratificación del ejercicio físico que hace el paciente al día desde actividades de la vida diaria hasta, pues eso, actividades deportivas, ¿vale? Hemos desarrollado desde el equipo multidisciplinar un test inicial el cual consta de preguntas variadas de todo tipo de las áreas en el que intentamos ver a ver en qué puntos el paciente flojea si en el tema de la alimentación, a nivel social o a nivel de ejercicio, ¿vale? Muy importante es la individualización del ejercicio. Todo esto se hace acorde a situaciones individuales del paciente porque muchos de los pacientes son pluripatológicos es decir, no solo tienen una cardiopatía sino pueden ser hipertensos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo ello basado en dos asociaciones muy importantes que son como, digamos, las asociaciones a nivel mundial que más investigan sobre el ejercicio físico la Asociación Americana del Ejercicio Físico y la Asociación Americana también del Corazón. ¿Cómo es un día en la rehabilitación cardíaca de nuestros pacientes? Pues los pacientes normalmente se presentan 10 minutos antes de su cita en los que vienen ataviados con un material deportivo les decimos que tienen que traer un poquito de agua una toallita para secarse el sudor en caso de que transpiren vienen ataviados con un chandex, si es posible, o con la ropa más cómoda. Las fases que realizan durante la sesión se pueden diferenciar tres fases una primera fase que es una fase de calentamiento en la que se busca que las estructuras del cuerpo y los músculos empiezan a coger calor con el fin de luego prepararse para una segunda fase. Trabajan ejercicios desde movilidad articular a ejercicios de fuerza muy leve. Durante la fase principal realizan un trabajo aeróbico en el que se realiza, perdón, se realiza en subidos en una bicicleta y siempre monitorizados con la tensión arterial y la frecuencia cardíaca monitorizadas en todo momento. Y a partir de los datos obtenidos en la prueba de esfuerzo de la doctora Quintas se establece un programa de ejercicio en el que, por ejemplo, les va subiendo o bajando la intensidad según la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, según se vayan comportando. Viene a durar esa fase en torno a unos 10 minutos. Después de esa fase de ejercicio aeróbico nuestros pacientes realizan un trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque se ha visto, se ha demostrado científicamente que el trabajo de fuerza es muy, muy importante para pacientes a la vida de paz. Trabajo de fuerza que vienen a realizar ejercicios de grandes grupos musculares. Sentadillas, trabajo de grandes músculos. Y luego hay una tercera fase que es la que se llama vuelta a la cama. En la que lo que se trata es de que después de terminar la fase principal ir haciendo una entrada, o sea, una salida progresiva del ejercicio para que los pacientes se dirijan a casa sin ningún tipo de riesgo. Indicaciones, como ha comentado la doctora Quintarquí, establezco un poquito una clasificación un poquito más exhaustiva, pero bueno, por si infarto, miocardio, sobre todo angina, sin estar cosas estables, sin hioparadipatías, trasplantes, cirugías. Ya por aquel entonces, Platón, filósofo griego, hablaba del ejercicio físico y señalaba que la falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico lo guardan y la preservan. Por lo tanto, señores, fórganse. Les dejo con mi compañera Aurora Cid, dietista-nutricionista. Buenas tardes a todos, gracias por recibir. Me toca una parte, como todas, muy importante. Voy a, creo que voy a repetir algunos conceptos, pero creo que es necesario que todos tengamos claro la importancia que tiene el estilo de vida en nuestra salud. Y la palabra más importante hoy en día creo que es prevención. Creo que todos, poco o mucho, podemos ver en la tele y en el día a día, en nuestras vecinas, como todo el mundo comentamos, la importancia que tiene la alimentación, pero muchas veces nos falla educación y conceptos. Esto es por las grandes creencias que tenemos y cómo ha ido evolucionando la alimentación a lo largo de los años. Para mí, realmente, hemos venido a hablar de rehabilitación cardíaca, pero lo más importante es prevenir para no llegar a la fase 1, ni 2, ni 3. Todos sabemos que existen ciertos factores que nos dan riesgo cardiovascular, nos lo dice el médico, lo leemos, sabemos que tener colesterol total alto o el colesterol malo, como decía la médica Laura, nos puede crear cierta predisposición para tener otro tipo de enfermedades e incluso aumentar muchísimo nuestro riesgo cardiovascular, sobre todo si se juntan muchos factores. Uno de ellos es el sobrepeso y la obesidad, que hasta hace unos años era el más importante, porque al que nos daba al ojo el médico, la enfermera y personal sanitario, lo primero que hacía un paciente era decir que tenía que adelgazar, pero hasta hace poco no se ha conocido la importancia que tiene adelgazar a un ritmo bueno, despacio y con unos buenos hábitos. Para adelgazar no todo vale, y esto lo quiero dejaros claro, es muy importante sobre todo en pacientes que ya tienen ciertos problemas y ciertas enfermedades, ya que la alimentación es muy importante en todas ellas, no simplemente a la hora de adelgazar, sino también cuando hay otras enfermedades y otros riesgos, como puede ser la hipertensión, la diabetes y la elevación de colesterol, y el BDL que es el colesterol malo, es decir, el perfil lipídico y también los triglicéridos. ¿Qué vamos a hacer en pacientes ya en rehabilitación? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros de manera interdisciplinar? Primero, intentando inculcarles lo importante que es la educación, tanto nutricional como física, y el cambio de un estilo de vida. El cambio de un estilo de vida no será en un día, ni en dos, ni en tres, es un cambio de hábitos, poco a poco, y ir educándonos y sabiendo el por qué o el para qué de las cuestiones que nos influyen en nuestra salud. ¿Cómo vamos a hacer? Se puede hacer de dos maneras. En principio, lo que vamos a hacer en el programa de rehabilitación cardíaca de Policlínica de Cuscoa, vamos a intentar hacer de manera colectiva, en forma de talleres, para que todos aprendamos de todos, de manera que los talleres sean muy didácticos, que sean participativos, que todos aprendamos, como decía antes, en la alimentación muchas veces lo que falla es lo que nos venden, lo que venden a través de las redes sociales, de la televisión, de lo que nos han ido contando todos estos años de dar palos de ciego. Entonces, la mayoría de las personas tienen muchísimas creencias y creemos saber mucho de alimentación y la realidad es otra. La manera de hacer en talleres es que todos podamos colaborar, podamos preguntar y podamos solventar todas aquellas dudas que podamos tener en nuestro día a día. ¿Por qué es tan importante la educación nutricional? Yo siempre suelo poner un ejemplo y es cuando a un niño le impones, normalmente se revela. Es muy importante la educación porque encontramos el porqué o las cosas o el para qué de las modificaciones de nuestra dieta y eso nos lleva a ser más fieles a ellas. Si alguien nos dice que no comamos algo porque sí, o que lo comamos porque sí, pues realmente luego haremos caso a nuestro paladar y a lo que nos apetece. Si alguien nos explica el porqué ese alimento es perjudicial para nosotros, seguramente le encontremos un sentido para poderlo desterrar de nuestra dieta. También tengo que dejar claro que no es cuestión de hacer una dieta. La palabra dieta no me gusta. Al final son modificaciones en el día a día y conocer lo que comemos y lo que tenemos a nuestra mano para poder elegir. El conocimiento nos da el poder elegir qué comer o qué no comer. Ese es mi objetivo a través de los talleres. Que la persona sea autónoma para poder elegir cuál es el alimento que le puede perjudicar o el alimento que le puede beneficiar. O lo que es el conjunto de una alimentación a lo largo del día y de la semana. Hay una segunda parte que ya sería más, la proyectaríamos más sobre la tercera fase, que sería de una manera individual. Los talleres están bien, podemos aprender mucho y podemos modificar nuestros hábitos y tener muchos conocimientos de alimentación, pero realmente el paciente que acude a la rehabilitación cardíaca tiene muchos más problemas y tiene adjecciones que van con ello. Muchas veces diabetes, hipertensión, requieren de un tratamiento más individualizado a la hora de hablar de alimentación. Muchas veces la alimentación que toman estos pacientes tiene interacciones con la alimentación. La diabetes se puede controlar muy bien a través de una buena alimentación, la hipertensión. A veces, más que los talleres, también es necesario una intervención más individual. La intervención individual es muy importante, como decía la doctora, la evaluación antropométrica e índices indicadores de salud. Esto quiere decir que la grasa abdominal es un factor de riesgo y que se puede medir a través de medidas físicas, como puede ser el perímetro abdominal, tintura cadera, el pliegue tricipital, la grasa que tenemos a nivel del músculo tricipital. Y luego, por supuesto, pues tratar las patologías de manera individual que tiene el paciente y muchas veces también los requerimientos sociales, es decir, el día a día, la vida, cada uno somos diferentes y a veces necesitamos un tipo de apoyo diferente a la hora de llevar una planificación y el equipo nutricional. Para acabar, pues voy a contar lo que se va a trabajar en los talleres de una manera muy general, pero para que, bueno, para que tengamos una idea de que pueden ser divertidos, didácticos y de que se pueden aprender mucho. Lo primero, y no me pasaría de repetirlo, que no es importante una dieta o adelgazar o bajar el colesterol, eso nos lo dará un cambio en nuestras vidas. La importancia del estilo de vida saludable que conlleva realizar actividad física, una buena alimentación, dejar de fumar, el alcohol con precaución, yo soy más del alcohol, pero bueno, ahí tendríamos una pequeña discusión. Pero para ello, primero, deberíamos de limitar muy bien qué es una alimentación saludable. Lo haremos en los talleres, comentaremos, discutiremos, porque la nutrición y la alimentación es una ciencia que está todavía, queda muchas cosas por descubrir y por estudiar. Y lo más importante, la educación nutricional. Una buena educación a través de conocimientos que nos puedan dar las armas para poder leer etiquetados de alimentos, saber qué comemos, por qué comemos, qué nos sienta bien, qué nos sienta mal, qué nos perjudica, qué nos beneficia, el plato saludable, cómo debemos de comer, cómo debemos de, de cuántas raciones tenemos que comer a lo largo del día, a lo largo de la semana, de los diferentes grupos de alimentos. Las técnicas culinarias, hay un mundo de técnicas culinarias, no simplemente la plancha, alimentos desaconsejados y mitos y creencias. Y por último, mis talleres me suelen usar que sean muy participativos y suelo aprender mucho de mis clientes. Es que repasco. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer estar aquí porque es una novedad que la psicología esté en una mesa como esta. Tengo la suerte de participar en este proyecto. Y bueno, imagino que todos estaréis pensando la misma pregunta, ¿no? Pues que, ¿qué pinto yo aquí? O cómo hablamos de psicología, si estamos hablando de corazón, estamos hablando de válvulas, estamos hablando de colesterol. Pues claro, yo estoy aquí para hablar de lo que nos pasa como personas. Porque todo eso nos pasa a nosotros. Y cómo afrontemos la vida, claro, el estilo de vida, podemos imaginar lo que habla mi compañera Aurora cuando habla de estilo de vida saludable en cuanto a la educación. O cuando nos habla la doctora Laura Quintas o Javi de hábitos de comida, de ejercicio, pues cómo llevar en la práctica el día a día. Pero claro, en el área psicológica, ¿qué significa un estado de... un estilo de vida saludable? Pues la Fundación del Corazón Española en varias investigaciones que ha hecho, pues al final hay una tipología que se ve que se repite en personas que tienen cardiopatías. y es una tipología que... un perfil muy autoexigente al final. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos afrontar todos estos cambios que tenemos que hacer para hacernos responsables de nuestro corazón o de nuestra salud en general? ¿Cómo afrontar los cambios? ¿Cómo nos sentimos con tantas exigencias, tanto que hacer, tanto que organizar? Y... esto depende de cómo nos adaptemos a los cambios. Y para adaptarnos bien a los cambios primero tenemos que poder plantear objetivos que sean reales, tenemos que poder rever problemas que vayamos a tener durante el camino y saber responder a esos problemas sin desesperarnos, sin enfadarnos con el mundo, sin deprimirnos. Entonces ahí está ya un poquito el trabajo psicológico en esta rehabilitación material. Claro, cuando ahí veis los factores de riesgo son el manejo del estrés, la frustración y la ira, la sobreexigencia, la tristeza y la depresión. Claro, eso no significa que sea malo sentir estrés o sentir frustración o sentir vida, eso es parte de la vida y nos va a seguir pasando durante toda la vida porque siempre hay contratiempos, porque nunca va a salir todo rodado. la cosa es cuando nos se encapsulan las emociones, cuando no podemos con un enfado, cuando un enfado se convierte en estar enfadados con la vida y con todo. En ese estar enfadado al final se siente en el cuerpo y también lo siente en nuestro corazón. aparte de eso, una tarde de hepatía, un suceso cardíaco trae un susto, trae miedos, trae ansiedades, se vuelve a repetir, volver a la vida cotidiana lo antes posible, lo ponía como objetivo Laura, pero claro, tenemos nuestros miedos porque no sabemos qué hemos hecho para llegar a tener un suceso cardíaco. Entonces, si volvemos a la misma rutina de antes, si no sabemos qué factor exacto fue, pues claro, podemos tener miedo a hacer todo aquello que hacíamos anteriormente con normalidad. Entonces, las ansiedades que surgen ahí es importante trabajarlas y por eso está el área de psicología dentro de este programa de la alimentación cardíaca. Entonces, ¿cómo estará presente? Pues lo haremos a través de, bueno, los objetivos serían el acompañamiento o la misma directa a que van a ser parientes culpables por eso lo de acompañar, aliviar la presión que nos interfiera en la recuperación por lo que he dicho, todos los atascos que podamos tener a la hora de afrontar la vida que antes era cotidiana para nosotros pero ya nos crean inseguridades y ya no estamos tan tranquilos al volver a ella. y el poner palabras es lo que decía antes lo malo no es sentir como seres humanos vamos a sentir cosas siempre y habrá cosas que nos van a frustrar y habrá cosas que nos puedan enfadar lo que cuando ya hemos tenido una cardiopatía ese control del estrés lo que implica es poder manejar esas emociones de manera que ese estrés no llegue a encapsularse para que no sufra el corazón entonces en las sesiones psicológicas grupales entrarían dentro de la fase 2 haríamos dos talleres y entonces el objetivo el compartir el sufrimiento aliviar la presión al final si nosotros en nuestra vida cotidiana nosotros con nosotros mismos también nos da miedo el aceptar el miedo el decirlo en voz alta cuando tenemos alguien al lado que nos escucha y que está tan preocupado o más que nosotros de lo que nos está pasando entonces el poder estar en un grupo donde todos habéis pasado por sucesos parecidos que podáis tener la misma sensación de descontrol o de no saber cómo afrontar este cambio en vuestra vida pues al final tranquiliza el saber que no estás solo que no eres el único que además nos podemos enriquecer con las experiencias de unos y otros entonces ahí yo trabajaría maneras de manejar lo que decíamos antes o sea cuando estoy asustado cómo le doy la vuelta de manera que no se vaya multiplicando o cuando estoy enfadado cómo hago para poner palabras sin llegar a escupir todas todas esas cuestiones serían a trabajar en dos talleres grupales uno al inicio bueno sería como hemos dicho antes el programa sería de 32 sesiones calculamos que seríamos tres meses entonces vemos beneficioso que sea una sesión grupal al inicio de empezar el proceso y otra hacia el final entonces en la sesión inicial cómo afrontar cómo afrontar una situación de riesgo los sustos que os digo pues al final la ansiedad de volver a hacer cosas y la seguridad de que no nos vuelva a bajar crea situaciones de ansiedad esa ansiedad si se va aumentando si no la trabajamos se puede convertir en angustia y una angustia os puede recordar mucho a un suceso en el corazón entonces eso multiplica entonces puede ser la pescadilla que se muerde la cola y al final lo que aumenta la inseguridad en vosotros en lo que estáis haciendo y y y en miedo a volver a repetir ¿no? entonces ahí el manejo de la ansiedad es muy importante por esto planteamos este taller al inicio del proceso de rehabilitación de la rehabilitación la autoconciencia y la autopercepción lo que decíamos antes emociones va a haber ahora tenemos que aprender a identificar a poner un poquito la mirada para adentro y pensar en qué nos está pasando claro una cargopatía también implica pues en muchos casos no poder hacer algunas cosas de las que estábamos haciendo entonces pues muchas tareas o regular objetivos y esto pues es muy importante tener esta capacidad y poder afrontar la frustración que se nos crea porque es regular nuestros objetivos de vida o la manera en la que pensábamos que íbamos a afrontar esta etapa de vida y luego el plan de emergencia en el plan de emergencia para evitar recaídas que todo el rato lo que estamos hablando es de que este programa de rehabilitación el objetivo es que aprendamos a manejar la situación que estamos viviendo la situación médica que estamos viviendo para que esa fase 3 tengamos los recursos necesarios para afrontar la vida por nuestros turismos y podamos trabajar todas las áreas que estamos nombrando ahora entonces en esta sesión inicial que sería al principio porque claro estamos hablando de que en el programa de rehabilitación cardíaca poco a poco irán aumentando las exigencias irán aumentando el ejercicio físico pues se espera una mejoría entonces en un principio es importante que os sintáis seguros y para eso pongo plan de medición de emergencia porque para eso es muy importante la red social el apoyo que podéis tener alrededor y que vosotros tengáis pensado qué hacer en cuanto tengáis un susto o tengáis un... pues cuando empiece la ansiedad o tal bien qué podéis hacer vosotros para autorregularos y en caso de que eso no os suceda a quién acudir es muy importante sentir os seguros vosotros mismos y teniendo un apoyo alrededor entonces luego ya la sesión de seguimiento que sería más bien hacia el final del programa de rehabilitación pues sería evaluación del proceso y dificultades que puede haber pues todo lo que hemos trabajado en la sesión inicial pues como cómo os ha ido durante este tiempo si habéis podido poner en práctica pues las técnicas de manejo de ansiedad la autoconocencia y autopercepción cómo os ha ido y compartir también esa experiencia porque ahí os puede enriquecer mucho la experiencia que tenga alguien que está pasando por lo mismo que vosotros nada me parece así que ahora os toca a vosotros hacemos trabajar vale si tenéis alguna pregunta para venir a cualquiera de ellos ¿cuáles son los síntomas que se tiene cuando una persona arrebada admitió son dos cosas distintas en el caso del infarto de corazón el infarto de miocardio habitualmente lo más habitual es que lo que se note sea un dolor en el centro del pecho o una sensación de opresión que se puede irradiar desplazar también al brazo izquierdo o incluso a la zona de la espalda y al cuello suele ir acompañado de una sensación de malestar de sudor frío sensación nauseosa muy mal cuerpo y habitualmente esos son los síntomas de alarma en caso de aparición de estos síntomas se debe inmediatamente ante la luna llamar al 112 o acudir a un centro hospitalario lo más rápidamente posible el infarto cerebral pues lo más habitual también existen manifestaciones también más artísticas o formas de presentación más artísticas pero lo habitual es un déficit un déficit una dificultad para mover pues o un encuerpo un brazo y una escolaridad del mismo lado eso es lo más habitual puede aparecer un déficit del lenguaje dependiendo de la zona necnológica del cerebro que se afecte las manifestaciones críticas pueden ser distintas en los sueños que sean que sean un poco estresantes soñando ¿les puede agarrar un infarto? no por el mero hecho de un sueño estresante no normalmente el estrés de forma mantenida de forma continuada no es bueno para el corazón pero solamente por el momento de estrés no sí que es verdad que muchas veces los infartos ocurren en las primeras horas de la mañana pero es porque por el ritmo circadiano habitualmente la tensión arterial sube más en esos momentos y bueno se dan un cúmulo de factores pero solo por el sueño estresante no aunque eso no es bueno para el corazón ya porque entonces las pulsaciones irían a tope y sería como si estés en un pleno esfuerzo ¿no? en un movimiento de estrés efectivamente sube la tensión arterial y sube la frecuencia cardíaca y ambos parámetros aumentan la sobrecarga del trabajo para un corazón ¿alguna pregunta más? ¿Qué hora hay? 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 Lo ideal es tomar la tensión en distintos momentos del día si la medicación depende también de qué pauta de medicación tenga cada paciente si la medicación se toma por la mañana por ejemplo pues sería recomendable tomar la tensión hacia mediodía pero también a primera hora de la mañana antes de tomar la medicación para asegurarnos que tenemos una buena cobertura de las 24 horas y que tenemos la tensión apenas bien controlada durante las 24 horas lo ideal es tomar en distintos momentos por ejemplo una toma de la mañana y otra toma de la tarde y ir viendo ir comparando las cifras tomadas en distintos días ¿qué explicación tiene que la tensión tomando a la luz que no se despierta y está plácidamente toma la tensión y quiere más elevada que después de dar media hora de paseo a la mañana por ejemplo bueno por la mañana en el momento bueno en el momento que uno se levanta muchas veces en el momento que te tomas la tensión ya hay una reacción de alerta y eso hace que la primera toma de tensión muchas veces sea más elevada por eso se recomienda que se realicen dos o tres tomas de tensión separadas en un intervalo de unos 5 minutos y hacer una media de las tres tomas eso para empezar con el ejercicio físico durante el ejercicio mientras se hace el ejercicio la tensión arterial suele subir suele subir si del pato el ejercicio también tiene cierto efecto vasodilatador entonces si uno se toma la tensión por ejemplo media hora después de haber hecho ejercicio físico pues probablemente por eso en ese momento la tensión puede estar más bajada ¿más preguntas? ¿la formación de las placas de ateroma a qué es más debido a la alimentación o a la genética? ambas cosas todo un poco el proceso de aterosclerosis es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida y las cifras altas de colesterol por supuesto que influyen porque al final es el colesterol el que penetra de la luz arterial digamos de los vasos sanguíneos es un proceso de aterosclerosis que penetra en la capa en la capa que envuelve las arterias pero también por ejemplo el estrés los antecedentes familiares por supuesto que predisponen el estrés hace que a nivel del endotelio de la capa que recubre los vasos sanguíneos pues haya problemas que favorezca que ese colesterol que está circulando por las arterias penetre es decir hay gente que tiene niveles altos de colesterol y sin embargo ese colesterol no llega a penetrar en la pared de las arterias son otros factores los que influyen pero por supuesto tener el colesterol bajo es también muy importante son muchos factores los que influyen ¿qué tiene más peligro los triglicéridos altos o el colesterol? las dos cosas en principio nosotros le damos más importancia al colesterol y especialmente no tanto al colesterol total sino al colesterol LDL que es el colesterol malo hay gente que puede tener niveles de colesterol total que están por encima de los límites si el límite superior es hasta 200 puede tener 220 230 y sin embargo a la hora de ver las fracciones de LDL y HDL si tiene un colesterol bueno alto pues probablemente eso es menos es perjudicial que otra persona que aunque tenga 200 de colesterol total tenga un LDL nosotros fundamentalmente nuestro objetivo es controlar el colesterol en el malo ¿qué tipo de ejercicio físico puede hacer una persona que dice que por ejemplo su grupo acuesta se fatiera? lo ideal es evitar la actividad física que produce una fatiga excesiva entonces si al subir una cuesta uno se fatiga lo ideal es que camine por terreno llano que realice paseos en terreno llano y al subir las cuestas pues bueno tampoco se trata de evitar subir las cuestas y no subirla nunca no probablemente habrá que hacerlo de forma progresiva para ir incrementando un poquito la capacidad funcional y cada vez subir mejor esa cuesta pero no se recomienda hacer un ejercicio de forma muy brusa que produzca una fatiga excesiva lo que pasa que no ayuda no subir las cuestas son picados 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 yo creo que ahí podría apuntar que sí que es importante hacer un tanto como en una cuesta hacer un entrenamiento progresivo ¿vale? siempre sabiendo donde está el límite de cada uno nosotros en la rehabilitación cardíaca aparte de monitorizar la tensión arterial y el pulso como os hemos comentado trabajamos con escalas de se llama la escala de Born o la escala de percepción del paciente del esfuerzo ¿vale? paralelamente normalmente es una escala que va entre bueno la modificamos un poquito porque la escala original va hasta 20 pero nosotros se la utilizamos en consulta del 1 al 10 entonces a medida que vayamos haciendo el esfuerzo le vamos preguntando al paciente en qué situación se va encontrando sobre 10 estoy en un 5 o estoy en un 4 o estoy en un 7 pues lo mismo sería aplicar en un poquito en esa en esa vía el tema de la subida de las cuestas y demás pues hacerlo progresivamente no me voy a lanzar el primer día ya si veo que me fatigo a subir la cuesta entera pues me subo un poquito busco una que tiene una inclinación menor y vuelvo a bajar y vuelvo a bajar cositas todo progresivo ¿vale? pero sabiendo dónde está el límite de cada uno nadie puede regular mejor la intensidad del ejercicio que nosotros mismos a mí de los cuatro temas que he sido interesantes el que más difícil me parece el psicológico las emociones las emociones sobre todo contar bueno yo contar vale pero a veces el que te cuente y todos los días lo mismo pues como que no estás hablando de contarle a alguien eso contar y yo sí soy una donada y cuento simplemente que tú te preguntes y que te respondas tú ya estamos en camino no hace falta que le cuentes a nadie pero que tú seas consciente el más difícil de los cuatro me parece es importante la conciencia tuya que tú regules otra cosa es tú decides cuándo y cómo le quieres contar a alguien pero sí que ese proceso lo hagas tú ¿hay alguna manera de evaluar el estado de las coronarias o por intuición sin hacer el catecerismo? por intuición no todavía no hemos llegado de forma de forma directa la visualización de las arterias coronarias es o a través del catecerismo de la coronariografía o hoy en día también a través del TAC multicorte existe la posibilidad de hacer un escáner para ver las arterias del corazón lo que pasa que esta prueba suele estar limitada dependiendo de los factores de riesgo del paciente en personas que tienen muchos factores de riesgo habitualmente suele haber calcificaciones a nivel de la parada de las arterias coronarias que dificulta la visualización de si hay una estenosis o una obstrucción significativa o no y en este tipo de pacientes el TAC tiene menos significación y lo demás podemos utilizar pruebas indirectas es decir la prueba de esfuerzo aparte por supuesto de los síndomas si el paciente tiene síndomas o no pero una prueba de esfuerzo nos da datos indirectos nos da nos puede darnos una idea de si existen obstrucciones en las arterias coronarias significativas o no pero hoy en día la visualización la única técnica para la visualización es la coronariografía el catecerismo o lo que he comentado el TAC multicorte pero que tiene sus limitaciones en determinados pacientes ¿Nos preguntas? No para la nutricionista ¿El buen jamón tiene repercusión para los cardíacos? ¿El buen jamón tiene repercusión ¿El medio de la protección? ¿El medio de la protección? Siempre, siempre, siempre hay que valorar la dieta al conjunto no solo un alimento la pregunta tan directa del jamón hoy en día se sabe que hay más problemas con los procesados cárnicos que con la propia carne roja que también tiene sus limitaciones muchas veces ya no es desterrar de la dieta sino saber en qué dosis consumirla entonces grasas saturadas hay que tener controladas yo siempre suelo decir que antes de desterrar un alimento nos tenemos que fijar en el total de lo que comemos en el total y conocer todo lo que lo que compramos y aquí el gran enemigo y espero que no que no haya la sala el gran enemigo suele ser pues los ocho vacíos de supermercado que tenemos al principio antes de llegar a los buenos alimentos un buen jamón ibérico de vez en cuando en dosis pequeñas seguramente tenga sea mejor que otro tipo de alimentos que podamos comprar en el supermercado aún así siempre siempre con precaución porque son pacientes que pueden tener ciertas enfermedades como la hipertensión y el jamón se le va al mensaje entonces todas las recomendaciones no valdría para todas las personas ni todos los pacientes no sé si te he contestado he sido un poco ambigua pero es difícil contestar el exceso de hierro en las aves tiene algún ritmo cardiovascular depende del nivel sí que puede suponer probablemente en un corazón sano el riesgo es menor pero en un corazón enfermo le puede producir una sobrecarga una sobrecarga pero depende de los niveles habría que hacer analíticas controlar los niveles y valorar en función de los niveles si son necesarias pues bueno hay tratamientos específicos que tenía una valoración inédita bastante especializada bueno me gustaría que que nos digas algún consejo para aquellas personas que se van a que se van a someter a una intervención un poquito para controlar la ansiedad por esto es que eso puede generar en el propio paciente y también en bueno en las familias o parís y más tratados a ver que se va a operar sí hombre la ansiedad es normal y es saludable cuando hay cuando hay un suceso al venir del que no tenemos 100% seguridad que va a salir entonces lo importante no guardamos ninguna pregunta cuando estamos en una consulta y estamos evaluando qué nos está pasando de qué se trata qué me van a hacer qué efectos va a tener después o sea no guardamos ninguna pregunta eso lo primero no quedarnos con ganas y a los familiares igual al final la ansiedad se controla un poco asimilando que no podemos controlar todos los factores de nuestra vida sí pero una pregunta con esa ansiedad por ejemplo que intenta interferir ya en la calidad del sueño en la calidad de las actividades que desarrollas en la vida hasta intentar controlar un poco por ti mismo no sé si hay alguna solución o algún remedio para eso eso sería ya o sea habría que evaluarlo el individuo al menos que pueda dar una respuesta sin saber lo que está pasando claro qué miedos están suscitando ahí como lo que sí es importante o sea cuando está afectando al sueño es un signo muy importante de que algún remedio hay que poner a eso porque un sueño es un índice de que se está extralimitando esa ansiedad pero eso tiene una respuesta individualizada no te puedo decir el ejercicio físico en ese caso te podría ayudar porque el ejercicio físico con pequeñas dosis te va a ayudar simplemente a canalizar esa ansiedad controlar mejor el primer sueño que hablabas el sueño es muy importante al final durante la noche es cuando se produce la mayor regeneración celular se produce por la noche entonces si lo descansamos bien y lo dormimos bien hay muchos procesos en el cuerpo que no se están cumpliendo entonces el ejercicio para el tema del sueño yo creo que sería en pequeñas dosis sin que sea una dosis alta ni un esfuerzo grande podría ayudar a controlar la aceptación de la situación de a uno que se va a operar disminuir la ansiedad la ayuda la aceptación sí es que ¿cómo vayamos a afrontar un suceso que va a tener un efecto en nuestro futuro inmediato y puede cambiar totalmente la visión que nosotros tengamos de el resto de nuestras vidas provocan ansiedad sí o sí ahora el proceso que tengamos que hacer para aceptar el hecho de que nos está pasando y hay que poner un remedio y ese es el remedio que hay confiar en los profesionales que tenemos alrededor y en la medida que han decidido tomar que va a ser la mejor opción entonces el confiar que voy a tener lo mejor que pueda tener para tener una solución lo primero tiene que aceptar que hay un problema hay un problema médico entonces a eso hay que ponerle un remedio y el mero hecho de aceptar eso disminuye la ansiedad o en situación que son no masifra la aceptación y confiar en la astronomía y en el cuadro médico la ansiedad es ante la incertidumbre lo que lo que más rápido nos crea la ansiedad es la incertidumbre de que va a pasar pero claro el aceptar que no podemos controlar 100% lo que va a pasar pero si hemos puesto remedio si se están poniendo medidas para afrontar ese problema que tenemos pues tenemos que confiar en el proceso pero para eso tienes que aceptar tienes que aceptar que ha pasado para si nos quedamos en el por qué por qué a mí por qué ahora qué va a pasar cómo va a ser si queremos prever lo que nos va a pasar y es imposible siempre que nos ponemos a nosotros mismos al tema imposible nos atascamos pues es bajar a la realidad y evaluar cuál es la situación real y qué recursos tengo y si están los recursos en marcha pues luego hay un punto en el que hay que confiar y dejarte o sea seguir el proceso ¿Quién enferma más? Los pacientes no todo el mundo somos igual hay dos clases de cerebro es el emocional y el cognitivo la persona que es muy emocional enferma más ¿no? ¿Tiene más probabilidades de que les tenga el infarto o que enfermen ¿no? No es que sea peor ser emocional que ser cognitivo sino la unión que hay entre las dos al final lo que hace que una emoción no nos enferme es la capacidad de elaboración y la capacidad de elaboración es que pase a ser cognitivo que yo sea capaz de pensar en lo que me está pasando y no solo quedarme en esa emoción la emoción sin que llegues a través de una reflexión a un pensamiento a generar un pensamiento se queda en el cuerpo claro si no aprendemos a manejarlo esa tensión se queda en el cuerpo y a algún lado afectará es que tenemos que ser más cerebrales bueno que vaya unido que tampoco somos somos humanos y y sentimos eso no no se puede negar y tampoco es malo hay muchas emociones así como estamos hablando de emociones negativas hoy podemos hablar de las emociones positivas que nos curan y nos regeneran y nos dan salud claro es diferente la reacción física a pues eso de la alegría ya sabemos que la risa nos libera y la sentimos físicamente es diferente y el miedo la ansiedad la angustia pues nos deja ahí en la rigidez nos contrae y eso se siente se siente físicamente nos bloqueamos más preguntas bueno pues la relación está bien hasta aquí el 15 de abril hay una conferencia sobre errores de espalda y sobre la nueva unidad de CICAS también con el clínica en EIVA muchas gracias gracias